El actuar de la policía en el departamento de León se asemeja a las actitudes de la guardia somocista en esa misma ciudad, así lo considera el ex ministro de defensa Avil Ramírez. Yo creo que el comisionado mayor Fidel Domingo, creo que es el nombre, que es el jefe de la policía en León, se está ganando el mismo lugar de odio que el pueblo leonés le endilgó en su momento a Gonzalo Evers, mayor general de la guardia de Somoza, que se caracterizaba por su represión. Es increíble como los asedios a todas las viviendas de los familiares de los autoconvocados son víctimas de esa represión, de esa intimidación y el día de ayer, por ejemplo, fueron encarceladas cuatro jóvenes mujeres en la ciudad de León, también simplemente por guindar unas chimbombas azul y blanco en su casa y vimos el lamentable suceso de la semana pasada donde se asesinó a este muchacho Bayron Murillo en el barrio de Guadalupe. En un uso desproporcionado de la fuerza, mintiendo, diciendo que tenía antecedentes penales, cuando todos hemos sido testigos de que no existía nada de eso. Yo creo que el acuerdo de la policía en León es un vivo ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Para limpiar la honra de la institución es necesaria la refundación de la policía que verdaderamente esté al servicio del pueblo. Yo creo que ya muchos expertos lo han dicho. Hay que ir pensando en la refundación de una nueva institución policial. No podemos, con lo comprometido que se encuentran los altos mandos principalmente de esta institución, pensar en que sean ellos los que continúen brindando seguridad pública en la nueva Nicaragua que tarde o temprano tendrá que irse construyendo una vez se solucione la crisis a la que ha llevado este gobierno al no escuchar las voces de quienes demandan libertad, democracia, justicia, respeto a los derechos humanos y también que se conozca la verdad de lo ocurrido. Marcos Medina, Noticias 12